... Estamos aquí en la preparación, en la toma de posesión de los alcaldes mayores, hoy 29 de julio, día de los mayores en las fiestas de Caderita. Esta es nuestra alcaldesa, Berta Pejenaute, y el segundo alcalde, Jesús Nío, proceden a la imposición del paño al ICO. Gracias a vosotros. Bueno, esta placa para vosotros, de todos los vecinos de Caderita, para que nos recordéis ya siempre el día, para que nos recordéis. Sí, muchas gracias. Así, siempre. Yo. Las costumbres atávicas, entre tantas, llegan los hombres, el ramo de flores. Bueno. Llevar la vara de los alcaldes. Hay que llevar la vara hoy todo el día. ¿La vara de la vara? Vienes un alcaldes, eh? Hoy vas a ser una alcaldesa. Y ahora os dejamos que vengan vuestros familiares aquí con vosotros. Gracias. 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 Tranquilos, ¿tienes? Tranquilos. Gracias. ¿No ha acompañado? ¿Cómo está? Gracias. Gracias. ¿No ha ayudado a los pequeñicos? ¿Habéis que buscara lo bueno? ¿No ha ayudado a los pequeñicos? Gracias. Los alcaldes, con todos sus familiares, pasando para las fotos. Estos todos dormidos, ¿eh? ¿No os movéis? Sí. Una sonrisa. Muy bien. Gracias. 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 Salud de jubilados, Virgen del Rosario de Cadreita. Gracias. 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 Descitado. Gracias. Gracias. Papilla esta tarde aquí arriba.